Es otra esfera Dentro del mundo real Son los momentos de espera Del petido inicial Fantas con fuerza Al viento Al rojo vivo Su lado violento La sangre contaminada El griferío estalla Puede sentir el calor que derrite Hasta la valla Un único color ondea La misma idea En todas las banderas El frío del mundo real Mucha pel de una cara, corta Beti Corriac, corta Beti Corriac Ponte en pie y escucha cánticos de nuestra gente, no ceras en la lucha hasta la victoria siempre Gracias por ver el video